Pero especialmente estamos haciendo una causa común con el propósito de salvar vidas, con el propósito de sembrar una cultura que tiene que ver con la prevención y sobre todo con la preparación para el momento de un desastre y estos desastres de la naturaleza que no son anunciados, sino más bien suceden de una manera imprevista y de una manera súbita. Hoy, a través de este esfuerzo, queremos compartir con ustedes que no es el propósito de la casualidad, que no es el propósito de una buena intención, es una preparación de cuatro años que nos ha llevado a este momento. Y 24 meses en los que hemos tomado con fuerza, con decisión y con determinación de llegar a organizarnos aquí en la ciudad de Guatemala para poder prepararnos a un evento como el que sucedió hace 44 años en esta ciudad.